Mi abuelo paterno falleció a causa de un aneurisma cerebral que se le reventó y ninguno de mis tíos, de mi papá y de los primos sabíamos de la gravedad de lo que acababa de suceder. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para ustedes, su salud. La palabra aneurisma suena fuerte, pero ¿qué es? ¿Qué consecuencias trae? ¿Es mortal? ¿Podemos hacer algo para prevenirlo? Para respondernos se encuentran con nosotros el doctor Diego Gómez Amarillo, neurocirujano, y el doctor Juan Andrés Mejía, radiólogo neurointervencionista. Doctor Gómez, doctor Mejía, bienvenidos a Cuida tu Salud. Muchísimas gracias Diego. Gracias por la invitación, es un gusto. Primera pregunta, a quien quiera responderla, ¿qué es un aneurisma? Quisiera empezar mencionando que un aneurisma es una dilatación, o digamos una dilatación de una de las arterias o de los vasos que tenemos, en este caso del cerebro, que es el tema puntualmente que estamos tratando, y la similitud va que, para poderlo explicar mejor, es como si un huevo le saliera a un neumático y bajo el mismo mecanismo que se puede romper en un neumático y generar que la llanta falle y se pinche, y tengamos que cambiarla, lo mismo ocurre en el cuerpo, y es que cuando tenemos una dilatación en una arteria de alguna parte del cuerpo, en específico del cerebro, en este caso, se puede romper, digamos, y ahí radica la importancia de que identificar un aneurisma, que es esa dilatación de las arterias, es una oportunidad inmensa en poder tratar y evitar esta ruptura, que es un hecho médicamente catastrófico. Pero, ¿cómo se puede evitar o cómo se puede detectar que uno va a tener un aneurisma? Digamos, Diego, que, conforme a lo que decía Diego Gómez, esas debilidades o esas dilataciones de las paredes ocurren por una debilidad crónica de una pared vascular, de los vasos sanguíneos, en este caso, como dice Diego, del cerebro. Por sí solo, es muy difícil detectar un aneurisma, a menos que el tamaño sea lo suficientemente grande, como para producir una compresión de alguna estructura neurológica, algo que genere un efecto de masa lo suficientemente grande, como para presentar síntomas y que, por sí, sea detectado el aneurisma. Desafortunadamente, la grandísima mayoría de los aneurismas se detectan es porque se rompen, con unas consecuencias absolutamente nefastas. La gran mayoría de los aneurismas se detectan por otro tipo de estudios. En el caso, por ejemplo, de un estudio por dolor de cabeza, por migraña, por vértigo, en esos estudios es que se suelen detectar los aneurismas. Y cada vez detectamos más porque cada vez estamos haciendo más estudios de detección en la población. Pero a ver si estoy entendiendo bien, ¿una persona puede tener un aneurisma o varios teniendo una vida normal? O sea, ¿la gravedad sí se revienta? Exactamente. Digamos que ese es uno de los retos que tiene uno y es que el tener un aneurisma suele ser una situación asintomática. O sea, uno no percibe que tiene un aneurisma, salvo dos situaciones, como lo mencionó Juan, es que sea muy grande el aneurisma, lo cual no es lo más frecuente y que genere síntomas por el tamaño mismo. Pero la segunda situación es que se rompa el aneurisma. O sea, cuando se rompe un aneurisma, hablamos de lo que es un sangrado dentro del cerebro. Y no es necesario saber médico para entender la gravedad de lo que significa tener un coágulo, un hematoma o un sangrado que suele ser masivo con consecuencias, por supuesto, catastróficas. Pero ese es el punto, que es una situación que con frecuencia puede detectarse de manera incidental. Hace 20 años acceder a una resonancia era una situación muy infrecuente, pero hoy en día tenemos acceso a muchas imágenes, lo cual nos da una oportunidad inmensa, porque una vez detectado el aneurisma sin romperse o sin tener una ruptura o haya generado una hemorragia, pues ahí es donde tenemos la oportunidad de poderlos tratar y evitar una catástrofe en la vida de esta persona. Una pregunta, doctor Mejía. Entonces, el aneurisma es dilatación. Cuando hay una obstrucción, eso no es un aneurisma. Si hay una obstrucción de la arteria y se revienta, ¿son dos cosas distintas? Digamos que las dos situaciones que estás comentando los contemplamos dentro de lo que llamamos el ataque cerebrovascular. Hay unos ataques cerebrovasculares que son de tipo isquémico, que es lo que mencionas cuando se obstruye la arteria y deja de llegar flujo sanguíneo al tejido neuronal, al tejido cerebral, que está más allá de la obstrucción y a partir de ahí se generan una serie de signos, síntomas y secuelas que pueden quedar en el paciente. Ese tipo de ataque cerebrovascular es el más frecuente, 85% de los casos. Cuando hablamos de hemorrágico, ocurre por ciertas circunstancias y ocurre por un extravasado de sangre al tejido cerebral. Una de esas causas, y de hecho de ese 15%, el 85% de los casos ocurre por ruptura de aneurismas. ¿Qué es lo que ocasiona un aneurisma? O sea, ¿por qué se produce mala alimentación, malos hábitos o puede ser genético? Yo creo que, como lo mencionas, son una serie de factores que llevan a que las paredes de las arterias tengan una debilidad y esa debilidad genera que empiece a aparecer esa dilatación o ese huevo, como lo mencioné, digamos que hay veces transmitir esa palabra dilatación a una arteria no es tan fácil de poder comprender, pero esa similitud viene bien. Entonces, hay variables genéticas, por eso es importante que cuando tenemos un familiar ideal, pues digamos en primer grado, con antecedente de tener o haber tenido aneurismas, esa persona debería tener en primer grado estudios porque la variable genética es importante. Genéticamente nuestras paredes de las arterias pueden tener una debilidad que llevan a, un aumento de la posibilidad de tener un aneurisma. También se ha asociado que cuando tenemos un aneurisma o una debilidad de esa pared y adicionalmente tenemos una hipertensión arterial o tenemos antecedente de tabaquismo, eso aumenta el riesgo no sólo de que el aneurisma progrese o aparezca, sino que se rompa también, que es una situación también que vale la pena mencionar. No sólo el tener aneurisma, sino hay una cantidad de variables que pueden favorecer a que se rompa el aneurisma. Y si a uno se le revienta el aneurisma, que ya lo hemos comentado, ¿qué es lo que sucede? Cuando ocurre esto, ocurre ese extravasado de sangre en el cerebro, la sangre es supremamente irritante y hay estadísticas que hablan en términos generales de un 50% de mortalidad cuando ocurre esto. Hay otras estadísticas que hablan de un 40% de las personas que sufren una ruptura neurismática fallecen en el primer día, las primeras 24 horas y un 25% restante fallecen en los restantes 6 meses que vienen. Entonces digamos que hay una mortalidad supremamente alta cuando ocurre una ruptura neurismática, bien sea inmediata o en el mediano plazo. Entonces, todas estas estrategias de detección, de tratamiento cuando no se ha roto, encaminan a que disminuyamos esas altísimas mortalidades por ruptura neurismática. De hecho, en los últimos 20, 30 años, esa mortalidad por hemorragia subaragnoidea, que es el gran problema de la hemorragia por aneurisma roto, ha disminuido de una manera dramática porque hemos detectado y hemos tratado más pacientes con aneurismas que no han estado en proceso de ruptura. Y desafortunadamente, hoy por hoy tenemos una idea y unos factores de riesgo que nos dicen, oiga, este aneurisma está más propenso a romperse, pero no tenemos la vara mágica que nos diga, este aneurisma se va a romper en tal momento. Hay una pregunta, usted estaba mencionando que la sangre es muy irritante, la razón por la cual es tan dañino o tan peligroso la ruptura de un aneurisma, ¿es por ese tema? ¿Es que la sangre es la que daña el cerebro o es para entenderlo un poquito mejor? Digamos que son varias situaciones lo que desencadena tener esa sangre donde no debería estar, o esa hemorragia dentro del cerebro. Por un lado, es que toda esta sangre entra en contacto con otras arterias del cerebro que son muy grandes y generan un fenómeno que se empieza a ver con los días especialmente de mayor intensidad en el día 7 después del sangrado, por esa misma irritación de la sangre que llamamos el vaso espasmo, que traduce básicamente que esas arterias que entran en contacto con la sangre empiezan a cerrarse y al cerrarse... ¿Como mecanismo de protección? Digamos como irritación de la arteria, de irritación de las capas de la arteria, entonces esa sangre entra en contacto y genera en un número muy considerable de pacientes este fenómeno que te menciono que es el vaso espasmo, que es probablemente la causa más frecuente que el paciente pueda o fallecer o tener un mal resultado en el largo plazo, porque al tener las arterias cerradas evita que llegue la sangre a áreas del cerebro que la necesitan y se genera ese fenómeno que llamamos un infarto cerebral asociado. Y esa batalla que libramos luego de romperse el aneurisma durante las dos o tres semanas después de ese sangrado es una batalla muy intensa tratando de mantener esas arterias abiertas por esa misma irritación. Por otro lado ese sangrado mismo también genera que áreas del cerebro desde el primer momento se queden sin aporte de esa sangre que llamamos infartos desde manera muy temprana y por otro lado un hematoma muy grande genera presión sobre el cerebro sano que está alrededor, por ende son muchas las consecuencias, irritación de la sangre que genera vaso espasmo pero por otro lado áreas del cerebro que pueden generar un infarto entre otros problemas que es el desenlace de una ruptura de un aneurisma. Para hacer un balance de lo que ustedes hacen y que uno consideraría el nivel de éxito del tratamiento que ustedes le dan al paciente es el primero tratarles un aneurisma y detectárselo antes de que se reviente y en el caso de que se rompa comprarles la mayor estabilidad o salud a medio y largo plazo o no? Claro, ahí es el ideal, en el caso de un aneurisma no roto tratarlo de la mejor manera y de la manera más expedita posible bien sea por cirugía o por terapia endovascular y cuando se rompe el aneurisma que ya empezamos a luchar contra unas muy altas cifras de mortalidad entre lo primero que tenemos que hacer bien sea por cirugía o por terapia endovascular es asegurarle el aneurisma, es evitar que vuelva a romperse, es evitar que vuelva a salir más sangre de la que ya salió, entonces ese primer paso y luego como comentaba Diego ya vienen una serie de procesos tanto en cuidados intensivos que ojalá como aquí en la fundación tenemos cuidados intensivos especializados en el área neurológica, ya viene luego por ejemplo la lucha contra esos cambios arteriales por estrechamiento que ya nos llevan a un proceso de isquemia cerebral y por supuesto todas esas cadenas desencadenantes a nivel orgánico que hablábamos, luchar todo eso y por eso es que es tan importante no solamente una especialidad encima de esto sino que esto es un manejo multidisciplinario, aquí no hay un médico que trate esto, aquí tratamos como grupo la enfermedad. Una vez que uno encuentra un aneurisma como mencionó en algún punto Juan, no todos los aneurismas van a requerir tratamiento, hay una serie de factores que rodean al paciente que nos llevan a tomar la decisión frente al tratamiento y una vez se suman estos factores tenemos la posibilidad casi que de calcular la posibilidad de que ese aneurisma se rompa en el largo plazo, anualmente podemos basado en esa estadística y en esa información que tenemos de la literatura saber qué riesgo tienen de ruptura estos aneurismas, por eso es que cuando analizamos todo en nuestra junta neurovascular que es el grupo de neurocirujanos, de neurointervencionistas, llegamos a una conclusión y ahí respondemos la primera pregunta, ¿este paciente se debe tratar sí o no? Una vez decidimos, mire, si hay que tratarlo, el riesgo es considerable, nos vamos a responder lo que tú nos mencionas, ¿qué opciones tenemos de tratar? Si hoy en día tenemos la opción endovascular y la opción de cirugía. Endovascular básicamente es que a través de un procedimiento de mínima invasión, donde a través de las arterias, en un procedimiento conocido, digamos popularmente como un cateterismo, poder acceder a esas arterias del cerebro, entrar a la neurisma y poner una serie de alambres o médicamente llamamos coils, para evitar que la sangre siga entrando a esa bolsa, a esa dilatación. Si deja de llegar sangre esa dilatación, no se va a romper. Este es el tratamiento endovascular. Hoy en día probablemente ese tratamiento es el que más ha tenido, digamos, aprendizaje y crecimiento en el largo plazo. Esa opción, tenerla es una fortuna para los pacientes y para nosotros como neurocirujanos. Pero por otro lado está la cirugía. La cirugía es lo que durante décadas se ha venido haciendo para el manejo de los aneurismas y consiste en que esa dilatación o ese aneurisma, poderle poner en la base del aneurisma un clip. Es tan sencillo como un clip para que no entre más sangre. Queda el aneurisma aislado completamente. Casi que quitamos esa dilatación mediante un clip. Eso se llama un clipaje de un aneurisma cerebral. ¿Su cirugía es involucra romper cráneo? Eso involucra que mediante una ventana en el hueso que hacemos, poder acceder a donde está el aneurisma. ¿Y el aneurisma siempre está en la parte superficial del cerebro o a veces está adentro de la masa cerebral? De hecho, usualmente está en espacios profundos, pero no es dentro de la masa cerebral, sino está en corredores o en espacios donde están las arterias. Entonces, en cirugía tenemos la posibilidad de acceder a esos corredores para evitar atravesar tejido cerebral y a través de esos corredores, mediante técnicas quirúrgicas avanzadas, microscopios de última tecnología, tecnología dentro de la cirugía para asegurar que las arterias sigan con sangre dentro de su interior y que las protejamos, nos permite llevar a cabo procedimientos seguros. Quien da anestesio es un neuroanestesiólogo, quien cuida a nuestros pacientes es un neurointensivista, de tal manera que todas esas variables donde podemos influir, vamos a tratar de controlarlas y así logramos un mejor resultado. Por eso, creo que pensar bajo el lema cuidamos tu cerebro involucra una cantidad de disciplinas que nos permiten lograr mejores resultados. Como lo decía Juan, estamos sentados dos especialidades distintas que trabajamos sobre el mismo órgano y con el mismo objetivo. Doctor Mejia, ¿cómo es el tratamiento endovascular? Ahí, digamos, complementando lo que comentaba Diego, digamos que desde el punto de vista quirúrgico, el aneurisma se ataca desde afuera y el concepto de abrir la cabeza, de abrir el cerebro, esto yo creo que cada vez se revalúa más. Las incisiones que los neurocirujanos hacen para tratar esto realmente son pequeñas, son muy pequeñas y digamos que la medicina tiende a ser lo mínimamente invasivo posible en todas las especialidades. Desde el punto de vista endovascular, nosotros no atacamos el aneurisma desde afuera, sino desde adentro, por dentro de las arterias. La técnica endovascular consiste en un primer acceso al sistema de las arterias del organismo, bien sea por una punción que hacemos en la arteria femoral, que es la arteria que va en términos generales a la pierna, o la arteria radial, que es una de las dos arterias principales de la mano. Accedemos a esas arterias con unos hipotubos que se llaman introductores y por esos introductores avanzamos. Catéteres, de ahí la palabra cateterismo, que los vamos a localizar en ciertas localizaciones en el cuello y dentro de esos catéteres, que también son unos pequeños tubos muy flexibles y muy pequeños, vamos a pasar otros catéteres que nos van a permitir navegar y llegar hasta donde está la zona, en este caso, del aneurisma. O sea, para que nos entiendan un segundo, un poquito mejor, y dígame si estoy equivocado, es como si uno estuviera construyendo un túnel y uno primero mete la estructura sólida y dentro de la estructura sólida va armando, va metiendo los demás... Que cada vez tenderán a ser más pequeños. Los materiales para llegar más distalmente, más allá, pues tendrán que ser más flexibles y más pequeños. Sino que vamos haciendo una especie de andamiaje que nos va a permitir llegar a estructuras muy distales en el cerebro. Conforme llegamos dentro del aneurisma, ubicamos el microcatéter dentro de la bolsa del aneurisma, dentro del saco aneurismático, y ahí podemos empezar a liberar materiales que van a rellenar el aneurisma por dentro. Y es así como vamos a evitar que la sangre siga entrando dentro del aneurisma y limitando el riesgo de ruptura. Otra posibilidad que tenemos de manejo, ya ni siquiera es llenando el aneurisma como tal, sino que también disponemos de unos stents, que son mallas metálicas hechas tubo, que son muy tupidas, esas mallas son muy tupidas, por decirlo así, y van a aislar el flujo sanguíneo dentro del aneurisma. Entonces ya no va a entrar un flujo aneurismático turbulento, que es el que genera la inflamación y la ruptura del aneurisma, sino que exactamente volvemos ese flujo, un flujo ya laminar, y el aneurisma conforme pasa el tiempo va a tender a trombosarse, a disminuir su tamaño por trombosis. ¿Los aneurismas le dan a personas adultos mayores más que a jóvenes? Digamos que con el tiempo la presencia de un aneurisma obviamente tiene la posibilidad de crecer en el largo plazo. Los vemos usualmente más en personas adultas y con el paso del tiempo aumenta esa posibilidad. Es muy inusual que encontremos aneurismas en niños, sin embargo los hay, y en esos casos puntuales sí hay variables o factores de riesgo genéticos muchas veces muy claros y muy identificados. Sin embargo, sí usualmente aparecen con el tiempo y entre más adultos se aumenta el riesgo de poder tener un aneurisma. Y también hay que tener en cuenta que es muy diferente el riesgo de ruptura en una persona joven, porque esto va a ir acumulando año a año un riesgo, a encontrarle a una persona ya de 80, 90 años, un aneurisma pequeño, quizá sea mejor ese aneurisma dejarlo tranquilo. ¿Hay alguna vitamina, algún alimento que fortalezca la pared arterial? Cuando un paciente, y de pronto ahí sí hubiese un punto de intersección entre la dieta y el aumento de enfermedad de las arterias, y es que pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, son pacientes que tienen enfermedad en las arterias, es una de las consecuencias. Y esto puede ir ligado a que todas las arterias, incluyendo las del cerebro, puedan tener alteraciones que favorezcan, no solo alteraciones relacionadas a los aneurismas, sino que las arterias tengan una mayor predisposición que van a taparse y generar consecuencias similares a esto que mencionamos de los aneurismas. Hay una cosa interesante, es que, digamos, en términos preventivos, o que un aneurisma por sí involucione, es poco probable, o pues, es muy, muy, muy improbable. Que involucione, es que de manera natural se vaya a su vaso. Que se haga más pequeño. Hoy por hoy, la única forma que regreso, que desaparezca un aneurisma, es tratándolo, ¿sí? Pero, digamos, que en un futuro, quizá estemos hablando de otra cosa, porque todo esto son procesos inflamatorios de la pared, ¿sí? Si visualizamos la pared vascular como un tubo, el tubo tiene una pared, ¿sí? Y ahí ocurre una serie de procesos inflamatorios, microhemorrágicos, que si vamos al punto de vista molecular, en un futuro, el tratamiento de los aneurismas irá en ese sentido. Por ahora, digamos, ¿cómo nos toca hacer un tratamiento más mecánico, más de ocluirlo, más de cliparlo, que un tratamiento molecular, de alimentación, de medicamentos? Hoy por hoy, no tenemos esa fórmula. En el caso de los aneurismas, ¿se recomienda que se hagan las personas una resonancia magnética, o solamente cuando se producen ciertos síntomas, es que se les recomienda que se lo haga? Hay un síntoma que para nosotros es muy característico, y es un tipo de dolor de cabeza muy puntual. Y ahí sí, de pronto, es una información que le viene bien a todos. Y es aquel dolor de cabeza que se presenta, o que llamamos nosotros un dolor de cabeza en trueno. Es un dolor de cabeza que jamás el paciente había experimentado en la vida, que alcanza una intensidad de 10 en segundos, y que lleva al paciente a detectar que es una situación. Eso es un dolor que cuando el paciente lo describe, sabe uno que está enfrentado, probablemente una ruptura de un aneurisma. Llegan a la fundación, o llegan a los servicios de urgencias, y eso para todos es una alerta. ¿Cómo es su dolor? Doctor, yo estaba haciendo aseo, estaba caminando, y de repente dolor de cabeza de 10. Jamás había tenido ese dolor. Me botó al piso. Después empecé a mejorar, pero fue un dolor indescriptible. Ese paciente puede tener una ruptura de un aneurisma. De pronto, en relación a los signos de alarma, ese sería el que valdría la pena hacer mención. Y por ejemplo, ver borroso, sentir vértigo, o pérdida del habla, o confusión, ¿eso también podría indicar ruptura de un aneurisma? Esos síntomas llevarían a que el paciente consulte a un servicio de urgencias, o a su médico de atención primaria, que puede llevar a que sumado a otras cosas, entrevistando al paciente, nos lleven a un estudio cerebral. Y en el estudio cerebral, no puntualmente buscando un aneurisma, pero van a haber signos que nos lo puedan sugerir. Una hemorragia dentro del cerebro, una resonancia puede mostrar esta dilatación, y eso llevarnos a hacer estudios más especializados. Pero alguien con visión borrosa, seguramente es otra causa. Pérdida del habla, hay que sospechar un ataque cerebrovascular, otra causa. Alteraciones para caminar, pueden ser secundarios a otra situación. Y en los estudios, nos puede llevar a encontrar un aneurisma. Pues, creo que hasta aquí llegamos, pero no sé si me haya quedado una pregunta en el tintero, o algo que quisieran decirle a las personas que están con nosotros. Yo quiero comentar, que desafortunadamente cuando nos enfrentamos a este tipo de enfermedades, pues son enfermedades que tienen consecuencias catastróficas, tanto para el paciente como para el círculo que lo rodea. La familia, los amigos, son personas que puede que no continúen en vida, o que la vida sea completamente diferente a partir del evento. Como médico, como persona, como hijo, como familiar, como amigo, mi recomendación es que ante cualquier sospecha de ataque cerebrovascular, consulten a sitios especializados, y sitios donde se manejen este tipo de enfermedades en grupo, donde hay un equipo de neurocirujanos, donde hay un equipo de neurólogos, donde hay un equipo de neurointensivistas, donde hay un equipo de neuroradiólogos, donde aquí, sitios como la Fundación Santa Fe, donde se trabaja la enfermedad desde el grupo, desde la interdisciplinaridad, porque esto es lo que realmente impacta en el pronóstico de los pacientes. Entonces, esa es mi recomendación para quienes nos estén viendo, para quienes nos estén escuchando. Vayan a un sitio especializado en la enfermedad. Pues, muchas gracias, doctor Mejía, y muchas gracias, doctor Gómez. Esperamos tenerlos muy pronto para hablar de otros temas que tengan que ver con el cerebro. Y, pues, hasta la próxima. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, que nos están viendo a través de YouTube o en algún canal de podcast, por habernos acompañado. La próxima semana tendremos un contenido muy interesante. Esperamos que nos acompañen. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos en un par de días. Chao. Chao. Chao.